Laver Torres no comenzará la temporada 2017 en el equipo grande de los Yankees de Nueva York. Más allá de ser considerado el prospecto número uno del equipo y mostrar su talento en los sprint training, su presencia no estaba asegurada en el roster de 25 peloteros del manager Joe Girardi. Desde un principio me dijeron que no iba a comenzar en el equipo grande. No me cayó por sorpresa, ese siempre fue el plan. No estoy decepcionado en lo absoluto, más bien estoy emocionado de ser parte de este equipo y estar con ellos en los entrenamientos, añadió Gleyber Torres. El criollo comenzará la zafra en la filial AA de la novena neoyorquina. Ahí tendrá la oportunidad de seguir desarrollando sus cualidades y esperar su oportunidad para estrenarse, quizás a mediados de campaña en la Gran Carpa. El tiempo de Gleyber está llegando, pero no tiene que ser justo ahora, especialmente cuando tenemos otras opciones y otros objetivos a corto plazo, dijo Brian Cashman, gerente general del cuadro que ahora denominan los nuevos Babies Bombers. Los sprint training sirvieron para ver el talento de Gleyber, pues batió para 448 con nueve carreras remolcadas.